Acompañado por la secretaria general del PRI, Cristina Díaz, el candidato al Senado de la República, Eviel Pérez Magaña, reiteró el compromiso de su partido con los jóvenes. Los jóvenes saben que tienen con el PRI la mayor certidumbre y el mayor compromiso. Ya se ha comprometido a garantizar una educación de calidad, a construir todas las fuentes de empleo y un país en desarrollo para las futuras generaciones. El desarrollo integral de los jóvenes, las mujeres y las familias es el compromiso de Eviel Pérez Magaña. Hoy tenemos el compromiso con el modelo de país y los beneficios que quieren ustedes para todas y cada una de las familias.